Vamos a ver por favor, para empezar precisamente con ese tema, lo que fueron las declaraciones de la vicefiscal Harrington. El día de hoy vinimos a la sede principal del Ministerio Público. Estando en esta sede, se constituyó una comisión de alguacilazgo de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La misión de la Secretaría y el alguacil era notificar, así nos lo ha hecho saber, notificar a la Fiscal General de la República sobre el nombramiento, de los cuales ustedes han sido testigos. El día lunes me juramentó la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y como para cumplir las formalidades del acto es necesaria la notificación de tal nombramiento. Vine, quiero compartir con ustedes lo siguiente, si mientras más bajito habla nos podemos escuchar. La misión de hoy era notificar, no nos dejaron entrar, ustedes fueron testigos durante más de 15 o 20 minutos, quizás, llegamos a las 12 en punto, nos recibió un funcionario de seguridad y nos dijo que nos esperáramos y luego nos salió para darnos respuesta. Observamos a través de las rejas que algunos de los directores y la propia Fiscal General de la República estaban en la planta baja de la sede, pero lamentablemente no nos permitió el acceso. En vista de ello, la Secretaría ha dejado constancia, acá ha publicado una notificación en las afueras de la sede del Ministerio Público y entiendo que es a los efectos de hacerle partícipe la notificación. No entiendo la posición, yo creo que estaba, ustedes fueron testigos que estaba optimista para que nos recibieran y para que pudieran recibir esta notificación y comenzar a trabajar. La intención de la notificación es comenzar a trabajar con la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, para trabajar conjuntamente por lo que es la marcha del país y la paz. La paz que todos necesitamos y queremos. Esta institución, misión y visión del Ministerio Público, como sabemos, son ser una institución garante de la legalidad. La visión del Ministerio Público, escuchen muy bien. Ser una institución garante de la legalidad, accesible, imparcial, confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos. Y la misión del Ministerio Público es, somos un órgano del poder ciudadano, como bien lo saben, que actúa en representación del interés general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad, que propenda a la preservación del Estado social, democrática, de derecho y de justicia. Me disculpan la lectura, pero es necesario que el pueblo venezolano conozca cuál es la misión y la visión de esta institución. Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la Fiscalía General para actuar en pro del país, que tanto lo necesita. Sin embargo, aquí estoy, yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla y vamos a esperar todavía. Yo estoy segura que ella va a pensar un poco mejor en calma, viendo el espíritu de paz, el espíritu de armonía que impera. Como ustedes lo saben, yo soy una funcionaria jubilada de la institución. Más de 23 años de servicio, trabajando aquí en la institución, entré como asistente legal, abogado, adjunto, fiscal auxiliar, fiscal nacional. No soy una invitada de que llega en un momento, me imagino que esas cualidades son las que estimó la Sala Constitucional para mi nombramiento. De modo que quisiera agradecer enormemente todo el apoyo que me han brindado el talento humano que pertenece a esta institución. La institución me han hecho llamadas personal, fiscales nacionales, fiscales regionales, personal administrativo. El mensaje es para ellos, un mensaje de tranquilidad. Yo vengo a trabajar por el país. Esta institución siempre ha sido en ese ámbito, esta institución no es mi reincorporación. Siempre viene para tener eso. Agradezco yo a través de estas cámaras, quiero decirles que me comprometo. Lo juré ante el Tribunal Supremo de Justicia y lo juro ante el pueblo venezolano, que voy a hacer cumplir las leyes. Este no es un Estado forajido, este es un Estado donde están las leyes, esta institución se respeta. No es un capricho, no es un momento. Vamos a hacer cumplir las leyes y en principio vamos a esperar que tome orden, que tome la vía. Ustedes lo que necesitan es que las personas tengan justicia, que no haya actos de violencia. Mientras estamos con estos retardos, sigue avanzando los hechos, las violaciones de derechos humanos, sigue avanzando la violencia, sigue avanzando y no podemos permitirlo. Muchísimas gracias.